Sin soluciones mágicas. Lamentablemente, parte del problema que tenemos es que frente a cada crisis, lo que hemos esperado es que venga el super ministro de Economía, que nos va a salvar todos nuestros problemas, que venga la figura política que tiene el carisma para hablarle a la gente y contarle cómo vamos a hacer todas las cosas bien. Y todo eso fracasó. Hoy, por primera vez, estamos en una crisis grave, importante, que impacta a millones de argentinos. Pero tenemos que dar una dirección, no hay que tomar atajos, hay que respetar las reglas de juego y tenemos que hacer los deberes. Y hacer los deberes significa que todos tenemos que poner algo en este proceso. Y ayer lo dijo el presidente, que sentimos que estamos en ese proceso donde todos vamos a poner algo, donde los gobernadores están compartiendo el espíritu de que lleguemos a este objetivo que tiene que ser de todos, que sectores de la economía que hacen un esfuerzo ahora con esta medida que es mala, como son las retenciones, pero necesarias para que podamos resolver estos problemas estructurales, que entre todos resolvamos este problema. Y no tenemos ninguna duda, y no tengo ninguna duda yo, que si lo hacemos, realmente vamos a dejar los fundamentos necesarios para que no tengamos más pobreza, para que tengamos muchas más inversiones y por lo tanto más trabajo formal, para que generemos estas condiciones sustentables de desarrollo del país.